55 minutos, han pasado de la hora 10 en todo el territorio nacional. Seguimos transitando la mañana en esto que es la Torre de Babel en la 92.5. En este escenario en el que yo les comentaba está hoy por hoy el peronismo, con las complicaciones de la situación de Daniel Scioli, no se sabe si Cristina juega o no juega, Randazzo que va sí o sí a internas pero que no le dan los votos, apareció una escena muy interesante para decodificarla desde el punto de vista político el otro día cuando se inauguró la unidad básica de San Bernardo. Yo les decía, había como una línea de tiempo arriba de ese pequeño escenario. Estaba Juan de Jesús, estaba Juan Pablo, estaba por ahí Caruso que anexa una cosa con la otra y estaba Cristian Cardoso. Yo me atreví a decir pasado, presente y futuro, pero todo puesto arriba de un escenario mostrando un hilo conductor. ¿Me habré equivocado? ¿O es así? ¿Es de alguna manera lo que quiere mostrar el peronismo? Vamos a hablar justamente con uno de los que estaba arriba del escenario, que no es otro que Gustavo Caruso. ¿Cómo te va Gustavo? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, nos hubo un gusto de saludarte. Bueno, está planteada la pregunta. El análisis que haces es bastante, digamos, no estuvo premeditadamente así, pero en realidad es verdad que es un poco lo que refleja, ¿no? Y es un poco también la realidad de lo que significa el peronismo en el Partido de la Costa. Es una historia, es un presente y es un futuro. Es un proyecto que ha transitado por distintas etapas y fundamentalmente lo que ha logrado mantener es un mismo objetivo a lo largo de los tiempos. Yo creo que el peronismo es justamente esto, ¿no? La posibilidad de adecuarse a los nuevos tiempos, a los cambios que se van dando en el mundo y en el país y siempre tener los mismos objetivos por delante. Es decir, la nación, la economía, la persona, la familia y, bueno, todo lo que ha significado siempre para el peronismo los principios básicos de nuestra doctrina. La apertura de esta unidad básica de Farinelli es un poco el lanzamiento de la campaña. Caruso, ustedes lo viven como... Bueno, acá estamos. Y la otra pregunta que quiero sumarte es que, felizmente, a ninguno de los integrantes, por el momento, se los escucha hablar de su vida privada y sí se los escucha hablar de gestión. Que a mí, como municipalista y como defensor de lo local, me viene bárbaro, como anillo al dedo, porque se guarda más coherencia en estas políticas de proximidad que lo que sucede a nivel provincial y nacional. Ahí están las dos preguntas formuladas. En realidad fue eso, la apertura o la reapertura de un histórico local partidario que tiene al frente conductores como Juancho Farinelli u Almada y un grupo de compañeros que hacen la tarea de contención, hacen la tarea de impulsar, de organizar en esa localidad, junto con otras estructuras. No es el lanzamiento de campaña, sino el inicio de la campaña que va a contar con la apertura y reapertura de distintos espacios donde la gente pueda acercarse, donde pueda tener una respuesta, donde pueda tener información. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de que podamos hacer esto, y lo explicaba muy bien Juan, ¿no? Es decir, la continuidad en el compromiso de los años con gente que viene acompañando y con toda la comunidad dando la cara y poniendo la respuesta. Y el estilo, este estilo tan particular y valorado de Juan Pablo, ¿no? Es decir, él nunca habla ni de personas ni de nota a nadie, simplemente habla de proyectos y de obras. Y bueno, esta es la línea que él ha marcado y es la línea que vamos a continuar a través del tiempo. Es decir, lo importante son las acciones, lo importante es la respuesta que como Estado se le dé a la comunidad, estableciendo un orden de prioridad y siempre con la verdad ante todo. Y esto es lo que nos marca a diario y es a lo que nos exige. Realmente, antes de eso habíamos tenido una reunión de trabajo y estuvimos analizando el distinto cronograma de obras y acciones para desarrollar a lo largo de todos estos meses y hasta a uno mismo que forma parte del gobierno le sorprende la cantidad de cosas que hay previstas a lo largo de todo este año. Sí, vos sabés que los grandes analistas de elecciones políticas, los consultores, los estudiosos, dicen que en realidad una elección es una pregunta que está buscando una respuesta. El candidato que mejor decodifique la pregunta y que le dé respuesta a esa pregunta es el que en definitiva termina ganando esta elección. Hacen una síntesis. Yo trataba de pensar cuál sería la pregunta en esta elección legislativa acá en ese partido de la costa. Y se me ocurría que podría ser una pregunta por un lado política y por otro lado económica. ¿Cómo hacemos para transparentar mucho más la política? Y cuando hablo de la política me refiero al gobierno y a la oposición, porque ahí también hay bastante cosa oculta. ¿Y cómo hacemos para que la costa sea rentable? Para que sea interesante venir a poner un hotel, venir a poner un complejo gastronómico. Me parece que ahí podría estar la pregunta. ¿Cómo lo leen ustedes, Gustavo? ¿Cómo la costa ser rentable? Empiezo por el final. Yo creo que pasa por reasignarnos la orientación de lo que hasta hoy teníamos como partido de la costa, ¿no? Es decir, y esto yo a veces lo hablo con comerciantes, con empresarios, con instituciones. Y es como que nos cuesta todavía interpretar hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a crecer. Tenemos en claro que crecemos poblacionalmente, tenemos en claro que crecemos turísticamente, pero nos cuesta entender que además tenemos que prepararnos como distrito a asumir otras responsabilidades, a asumir otros roles, fundamentalmente de lo productivo. Y desarrollar con capacidad, con compromiso, todas aquellas cosas que en el ámbito local podemos llegar a producir y consumir para generar mayor cantidad de empleos. Y el otro eje fundamental también es tomar a la educación como se lo viene tomando y transformar al partido de la costa, como se viene haciendo, en un polo educativo. ¿Esto qué significa? Un polo educativo no es solamente mayores oportunidades para quienes viven acá y tengan la mayor cantidad de oferta educativa secundaria, terciaria y universitaria posible. Sino que realmente sea un polo de atracción para que desde otros lugares de la provincia y de otros distritos, escojan venir a la costa a estudiar. Y en esto tenemos muchísimas posibilidades porque la estacionalidad justamente nos permite eso, tener una disponibilidad a lo largo de todo el año de muchas habitaciones, muchos departamentos y también hoteles para poder abarcar esta propuesta. Es decir, sin descuidar lo turístico, sin descuidar los servicios, pero también abriendo otro abanico. Te doy un ejemplo. Uno de los circuitos que más ha crecido en el partido de la costa desde lo turístico es el turismo educativo. La distancia de Mundo Marino, de Termas Marina, de distintos programas que se vienen desarrollando, nos ponen a la costa como el distrito más cercano para los viajes de estudiantes, los viajes de estudio y también de egresados. Bueno, este es un nicho que se va abriendo, que permite que mucha gente de la actividad privada, llámese hoteles, llámese operadores turísticos y demás, encuentren una nueva oportunidad. Y te voy a mencionar otra cosa para la cual estoy convencido que nos tenemos que ir preparando. La doble vía, que afortunadamente ya comenzó, ¿qué es lo que va a significar para el partido de la costa? Va a significar muchas cosas. Primero, ruta segura y a mucho menor tiempo llegar desde Buenos Aires al partido de la costa. En los meses y en los recambios de fin de semana largo, sí, por supuesto, va a ser una mejora sustancial. Las últimas fechas de Semana Santa, la gente llegó a tardar entre 12 y 14 horas en llegar y en irse del partido de la costa. Casi tres veces más las horas que realmente en condiciones normales puede llegar a transitar. Fíjate esto, lo que significa para una familia que para venir de Buenos Aires aquí, tardó 14 horas en auto o en colectivo, y para retornar otras 14 horas, o sea, más de un día para llegar. Bueno, esto es una realidad que se va a resolver a partir de esta importantísima obra. Pero la otra cosa, para la cual creo yo, tenemos que como sociedad empezar a entender, que empezamos a hacer un distrito con una enorme posibilidad para que gente que hoy es propietaria de temporada elija finalmente residir en el partido de la costa con su familia y que en la modalidad hoy en día que existe de trabajo a distancia, por todos los sistemas informáticos, y demás, sea mucha la gente que vaya un día, dos o tres a Buenos Aires y que su lugar de residencia sea el partido de la costa. Lo que sucede con Chacomus y con Pilar, por ejemplo. Exactamente. Si vos medís lo que tardás salir del centro de Capital Federal y llegar a esos 70 kilómetros que te distan de Pilar, yo te aseguro que cuando la ruta esté terminada va a ser menos el tiempo, que vas a tardar desde ese mismo punto céntrico de Capital a llegar al partido de la costa. Con una enorme diferencia, no es lo mismo hacer más kilómetros sobre una autopista que hacerla en el microcentro, con todo lo que esto conlleva. Sí, esto es... Pero además se sumen otras cuestiones, la seguridad, ser una ciudad con mar, ser una ciudad tranquila, y para eso, para eso, y esto lo hablaba con un amigo del mercado inmobiliario, que es un claro referente histórico desde todo ese sector, le decía, hay que también hacerle ver a quienes construyen, a quienes tienen propiedades, y hay que comenzar a trabajar ese producto. Es un producto diferente. Lo que realmente es casas, departamentos, dúplex, preparados para vivir todo el año. Ajá. Que no es lo mismo que la oferta de productos para solamente temporada. Sí, yo me imagino... La calefacción, por... Yo me imagino un mercado... No es lo mismo. Un mercado inmobiliario, sobre todo si funciona este tema de los créditos que está proponiendo el gobierno nacional, un mercado inmobiliario mucho más dinámico, y como consecuencia de eso, un crecimiento en la industria de la construcción, que ha venido bastante cascoteada en estos últimos años. Por eso digo, Roberto, también nosotros como sociedad tenemos que empezar a mirar un poco más allá de lo que tenemos en forma inmediata. Es decir, siempre vamos a ser turísticos, pero bueno, vamos a ser turísticos desarrollando distintas actividades productivas, en el ámbito local, vamos a ser turísticos, pero movilizando y dinamizando el mercado inmobiliario, y también, por qué no, adecuando la infraestructura que tenemos, ayornándola y preparándonos para una ciudad turística, como es Mar del Plata, pero con una población estable, permanente, que escoge, no porque no tiene trabajo, porque no tiene donde vivir, no, no, porque escoge una zona como la nuestra por una serie de razones, por disponibilidad de tiempo. A ver, claramente, ¿cuánta gente tarda y pierde cuatro horas de su vida solamente yendo del microcentro al lugar de residencia en el Gran Buenos Aires? Sí. Cuando no cinco y hasta seis, a veces. Esa gente, con alguna alternativa determinada y una determinada orientación, por supuesto que se sentiría mucho mejor viviendo en un distrito como el nuestro. Sí, sobre todo si es necesario recurrir al microcentro dos, tres días a la semana, que hay mucha gente que labura en su casa con la computadora y después tiene que ir al centro para hacer algunas cosas. La otra pregunta que yo te hago, que tiene que ver con la transparencia, ¿por qué lo digo, Caruso? Días atrás se presentó EMA, la Escuela Municipal de Arte, y yo le preguntaba al Intendente si iban a hacer hincapié en la mecánica, en el esquema de cómo funcionó esa obra. Fue por presupuesto participativo, con un contratista que es una cooperativa, etcétera, etcétera. Y él me decía, no sabés la sorpresa que se llevó Mosca cuando se enteró que todo este mamotreto costó nada más que 13 millones de pesos. Entonces yo decía, bueno, yo obviamente chequeé esa información porque mi laburo es chequear, no me puedo tomar las cosas así enlatadas como vienen, me encargué de averiguar, y efectivamente la obra costó eso, muy por debajo de lo que podría costar cualquier obra pública. Yo digo, eso lo sabe Mosca, lo sabe Juan Pablo, lo sabe Clifema, me enteré yo, pero no lo sabe el pueblo del Partido de la Costa, que en octubre tiene que votar, y tiene que evaluar. Entonces ese vacío informativo es un lugar donde van precisamente los opositores a decir, son todos chorros, curran con las obras públicas, valen una fortuna, pero en realidad el vacío lo están dejando ustedes, que no están informando al soberano, que es el que en definitiva emite su opinión cuando presenta el voto. Pero, digo, a eso me refiero cuando hablo de transparencia, hacer una política más de cara a la gente. No, yo estoy de acuerdo con vos, a veces, no sé cuál es la razón por la cual no logra, porque bueno, el cárcel de obra está, y el monto figura, y la verdad es que el tema comunicacional siempre es una dificultad, cuesta mucho encontrar la forma que la gente no solamente lo escuche, sino que lo incorpore, ¿no? Y esto no es culpa de la gente, seguramente es algún grado de incapacidad de encontrar la mejor forma de comunicar de parte de los medios y también de parte del propio Estado. Pero es verdad lo que vos decís, yo creo que la gobernadora durante el primer año de gestión se tomó el trabajo de ver quiénes eran los municipios que cumplían con el plan de horas planteados y los recursos remitidos, y por eso modificó para este año con el presupuesto coparticipal y le corresponde a cada municipio, que los fondos los giraba en función de la certificación que cada municipio fuese haciendo sobre la obra establecida. ¿Se entiende esto? Sí. No es como era antes que los fondos llegaban a los municipios, los municipios, bueno, cada intendente daba un orden de prioridad y si, bueno, debía esos fondos utilizarlos para otra obra o otra acción, bueno, la obra después se dilataba en el tiempo. En esta nueva administración es claramente muy distinto y la verdad que estamos de acuerdo que sea así, porque es una manera también de premiar a aquel intendente, a aquel distrito que hace los deberes bien y a los valores correspondientes. Y no te quepa ninguna duda que la provincia en este caso opta por transferir los fondos coparticipales a los municipios y no hace quitar per se las obras porque sabe que con un intendente que está encima de la obra, encima del contratista, encima del proyecto, va a encontrar la forma de esos mismos fondos hacerlos valer por mucho más y que la obra se discute como corresponde. Así que esto es sano, esto es saludable, es bueno transmitirlo, es bueno que la gente pregunte, si tiene alguna duda hay miles de canales abiertos como para que la gente pueda opinar, pueda discutir y pueda pedir este tipo de información en cada una de las acciones que hace el propio municipio. Caruso, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, ha sido muy amable. No tenés por qué, Roberto, saludos a tu audiencia. Hasta luego.